2 a 1 la pizarra a favor del equipo de los contendientes aquí en el siempre complicado circuito del lodo. A continuación, por los famosos la cazadora Viviana Michelle y por los contendientes la pantera de Nisdoboa. Concentradas, listas, 3, 2, 1. Un duelo espectacular. Dos que ya se conocen, duelo de mexicanas, están retirando las banderas. Casi se resbala Viviana Michelle, ya coloca un anillo, ya coloca el otro. La ventaja para la pantera de Nisdoboa. Una que viene por primera vez a las arenas más feroces del planeta como Viviana Michelle y otra experimentada como la pantera de Nisdoboa. Esa pequeña ventaja que traía la pantera ya la perdió. Aquí está sacando en algunos metros la cazadora tratando de salir de esa racha negativa en la cual ha entrado la pantera. En los últimos días se han sumado varias derrotas. Pero si hay alguien que se puede levantar con su experiencia y su buen desempeño, que es la pantera. Así es, exatlón. El sube y baja los porcentajes de victorias. Semanas buenas y semanas malas. Así es esto. Se resbala la cazadora, se para. Vamos, vete para acá. Allá va la mexicana de Dallas, Texas. Y aquí viene la mexicana de Miami. Hemos presenciado duelos espectaculares de ambas. Y ya llegan al área de la puntería. Un momento de armar la palabra exatlón en la parte inferior de la estructura mecánica. La primera etapa de la zona de la puntería el día de hoy, la segunda baloncesto. Ya comienzan a armar. Se han enfrentado 16 veces. 11 victorias para la cazadora. 5 para la pantera. Dominio hasta el momento. Para Viviana Michel. En ese cabeza a cabeza. Ya coloca la palabra exatlón en posición la cazadora. Ya lo hace la pantera. Vamos a tener un buen final. Ahora vamos a trabajar con los esféricos. Lanza a Viviana. Flexiona. Y en sexto el primero de Calambola. En sexto el segundo. El primero para la pantera. Buen ritmo para las dos. Le queda uno. A Viviana. A Viviana la pantera por el segundo. Y Viviana Michel. La cazadora Viviana Michel. Lo celebra con originalidad. Remando todos hacia el mismo lado en el equipo de los famosos. Empate en la pizarra 2 a 2. Y el tiempo de la cazadora. 2 a 8. Concentrados. Enfocados. Puede definir todo.